Me enviaron el guión, escrito por Sam Farnaby, que había escrito Paddington, y me encantó la historia. Resultaba difícil creer que era verdad. Y después investigué un poquito y dije, venga, me encanta. El guión ya era muy bueno cuando me lo enviaron. Y solamente teníamos de invertir la cantidad suficiente de comedia y drama, corazón. Es un poco difícil también hablar de la vida de alguien, que es real, es un reto. ¿Quieres hacer justicia y reflejar lo que fueron realmente? No, han sido maravillosos. James, uno de los gemelos bailarinos, bailarines, seguía vivo, sigue vivo, y él ha colaborado con nosotros estrechamente en todo el proceso y ha sido de mucha ayuda. No ha sido fácil, muy difícil ha sido, porque los clubes de golf no quieren que entres en los campos y los tropees todo con las cámaras. O sea que tuvimos que encontrar un campo de golf que no se estaba utilizando, o sea que estaba fuera de servicio, la gente no utilizaba. Al norte de Londres uno y otro en Little Stone, que es en Kent, Inglaterra. Bueno, estaba en el guión, y Seve es una leyenda, por lo tanto está bien que salga. Y se habían conocido además, no como en la escena, eso es inventado. Pero sí que se habían conocido, Maurice y Seve.